Presentó a su bebé. Andrea Escalona no pudo tener mejor regalo de Navidad que debutar como madre el pasado 22 de diciembre, con el primer hijo que tiene con su pareja Marco Estrada. El mismo día que Andrea dio a luz, pocos detalles se tenían del pequeño. Sin embargo, fue hasta hoy 26 de diciembre que la propia conductora presentó a su primogénito, a través de un par de fotografías que publicó en redes sociales. Y por si fuera poco, durante la emisión del matutino, hoy, Escalona compartió con su público el rostro de su bebé y los detalles sobre su nacimiento. También dio detalles sobre el parto. Estoy con su sobrino que nació el 22 de diciembre, que pesó 2.9 kilos. Justamente nació a las 5.38 de la tarde por cesárea y midió 50 centímetros de largo, que debido a las condiciones que presentaba, terminó siendo cesárea pese a que ella quería que fuera parto natural. Quería que fuera parto natural, pero fue cesárea. A veces uno tiene miedo, te pasan muchas cosas por la cabeza. Fue perfecto y solamente quería agradecer y quería compartir la mejor bendición. Finalmente, la conductora se dijo muy feliz y emocionada por haberse convertido en madre y agradeció el apoyo y las muestras de cariño de sus amigos y el público en general.